Bueno, Oscar Mario, ¿qué vamos a tener para mañana en el noticiero del AM? No, lógicamente hay que tener todo el tema de movilidad, porque para saber por dónde nos vamos a expresar en la capital de Antioquia. Perfecto, y en cultura, ¿qué es lo que tiene expresado? Movida cultural en los departamentos, movida cultural en el municipio de Medellín y agendas mi canal para promocionar. Bueno, tenemos lo del AM, cultura y el deporte, Mauricio. Mauricio, Mauricio. Sí, Santiago. ¿Qué es Jorge? ¿Qué pasó? Copa América, Santiago. Copa América, gol. Colombia, James Falcao. ¿Maldota?